Vaya partido ha vivido en Huesca el Albacete, donde ha vencido por un gol a dos. Una grandísima primera parte del conjunto de Juan Ignacio Martínez, que se ha puesto 0-2 en el marcador. Gol, goles de Costa y golazo, lo van a ver ahora de Merino. Pero la expulsión del propio Merino en la primera parte y a 15 minutos de final de Paco Peña, le han puesto muy complicadas las cosas al Albacete, que la verdad es que ha tenido que luchar hasta el último segundo para conseguir esos tres puntos de oro. Primera victoria del Alba fuera de casa. Sorpresa en el once inicial de Juan Ignacio Martínez. Apostó por la cantera, con un once en el que destacaba la presencia de Pablo Gil y de Richi Kitoko. Merino además pasó a jugar por la banda derecha. Acierto pleno de salida del Alba. Ya avisaba el técnico visitante del peligro que tenía el encuentro, si no salían concentrados frente a los manchegos, y lo aprovechó el Albacete en la primera llegada con peligro al área azulgrana. Jugada con velocidad culminada por Diego Costa en el minuto 8 del encuentro. Fantástica acción que ponía por delante a los albaceteños con justicia. Disparo seco de Diego Costa, que fue un peligro constante en este arranque del encuentro. Llegó por las bandas el Alba, que pisó en línea de fondo en numerosas ocasiones. En esta acción, el centro desde la izquierda lo envió arriba al autor del 1-0. Remate de cabeza en posición forzada que se marchaba alto. A punto estuvo Jaime de marcar en la siguiente acción. La defensa azulgrana desbarató la jugada dentro de su área. Esta vez, la llegada por banda derecha con Merino. Fíjense qué pase de Jaime. El baño del Alba era total. Le regala medio gol a Diego Costa, pero falló en el mano a mano el brasileño. Solo inquietó a balón parado el Huesca. Cuelga vara y el remate es de Roberto, pero ataja bien colocado Jonathan. Abusó de balón Diego Costa en la siguiente acción. Recupera y se marcha con velocidad ante el marco de Eduardo, pero remata a la izquierda del portero ostense. Y en el 32, el golazo de Merino. Buena presión que provoca el error del defensor. Recupera Merino y se marcha con verticalidad hacia el marco de Eduardo. Gol de superclase de Merino que desbordó a todos los defensores que le salieron al paso. Y que sentó al guardameta del Huesca. El 0-2 encarrilaba el choque para los de Juan Ignacio Martínez. Partido fantástico, uno más de Merino que sigue destacando en la plantilla de Juan Ignacio Martínez. Aunque minutos más tarde se marcharía a la caseta. Doble amarilla, injusta, por sendas protestas para la joya del Albacete. El colegiado Alfonso Suárez dejó con 10 al Alba minutos antes del descanso. Y nada más comenzar el segundo periodo recortaría distancias el equipo de Antonio Calderón. Su goleador, Roberto, el autor del 1-2. Indecisión de la zaga que no supo despejar y marcaba el pichichi de los locales. Esta segunda mitad le tocó sufrir al Alba con un jugador menos. El dominio fue total del Huesca. Continuas llegadas al marco de Jonathan como este disparo que se marchó fuera. O esta clarísima ocasión en la que salgó un acertadísimo Jonathan al que después hizo falta sastre. Pocas llegadas del Alba que lo dejó toda la contra. En esta acción Eduardo envió a córner la vaselina de Diego Costa. El acoso ostense fue total agónicos. Los últimos minutos del choque con continuas llegadas a Zulgrana. Achicó balones la defensa manchega. Y se salvó gracias a la actuación de un brillantísimo Jonathan. Atento en esta llegada de los de Antonio Calderón. Y luciéndose en disparos a boca jarro como el de Roberto. Impresionante la mano de Jonathan que tuvo excesivo trabajo en el segundo episodio del choque en el Alcoraz. Más problemas para los de Martínez que se quedaban en la recta final del partido con otro jugador menos por la expulsión. Otra vez muy rigurosa de Peña. Se marchaba el capitán y se quedaba con 9 el Alba que defendió como pudo los dos goles del primer tiempo. Otro centro al área. Uno de los pocos fallos de Jonathan que se le escapaba el balón. Y el remate de Ramón lo desviaba la defensa manchega. La ocasión más clara de los aragoneses en este remate de Dorado. El central de los locales remató a la media vuelta y enviaba el balón al travesaño del Alba. Fue la ocasión más clara de los azulgrana para el empate que tuvieron una más. Pasado el tiempo reglamentado remate de cabeza de Lalo que enviaba al córner Jonathan. Fue la última al final 1-2. Primera victoria del Albacete fuera del Belmonte en un campo hasta hoy imbatido. Tenía de todo, ¿no? Al principio los dos goles, la verdad que muy bien, muy controlado y el partido se nos ha puesto en contra con la expulsión, con el gol de ellos. Pero lo importante de este partido es la actitud del equipo, ¿no? Como hemos salido, cada uno de los que hemos salido, los 11 que estaban en el campo, la verdad que es una actitud encomiable y muy orgullosa del equipo. Hoy la equipo estuvo muy bien, particularmente la primera parte, podíamos encaixar 3-4, un golo fácil y la expulsión prejudicó un poco nuestra equipo. Pero bien, el esfuerzo prevaleció en el final y salimos con los tres puntos. Los protagonistas del partido también ha estado con nuestro compañero Cristo Lozano, el entrenador del Albacete, Juan Ignacio Martín. Bueno, porque me ama con el míster, que estoy todavía con el marcapasos del sufrimiento, necesitaríamos muchísimo tiempo para hacer un resumen de todo lo que hemos vivido aquí. Pero yo creo, míster, que lo primero vamos a quedarnos con la actitud encomiable y ese sacrificio del equipo con dos jugadores menos, cómo ha aguantado y cómo ha luchado para llevarse esta victoria tan importante. Yo creo que lo has resumido. Para mí es la crítica muy positiva porque nosotros veníamos bastante enfadados del domingo, lo que había sucedido con el Tenerife en tan poco tiempo que quedaba. Y hoy, sin embargo, con tanto tiempo, con un jugador menos, el equipo se ha comportado extraordinariamente. A pesar de algún jugador que son jóvenes, que le falta experiencia, sin embargo, entre todos han hecho un juramento. Y para mí estoy encantadísimo porque creo que hemos interpretado muy bien el juego. Yo creo que hemos visto 20 minutos de inicio espectaculares de superior categoría. Y esas cosas hacen que en Huesca también digan que ha pasado un equipo que ha venido a por la victoria. Ha habido momentos de golpe de suerte, pero también nosotros hemos manifestado ocasiones de gol ante un rival, como repetir, y que no estaba ahí por casualidad. Enhorabuena a Juan Ignacio Martínez, míster del Albacete. No había ganado el Albacete todavía fuera de casa, lo ha conseguido hoy. No había perdido ningún partido de la sociedad deportiva Huesca. Lo ha hecho hoy ante el Albacete Balompié.